Osea, peluquero, ¿qué opinas tú de los cuatro espectadores? ¿De los cuatro jugadores? Muy buenísimos, eh. ¿Ves a Guiro con nivel o qué? Un peluquero. ¿Estás ahí? ¿Cada partida mata más? Claro. Una partida menos para el champs, Guiro. Ya, me equivoqué de arma, tú. ¡Hostia! Se van a sus cagas. Este es nuestro terreno, Guiro. No tiene ni idea lo que está diciendo el kit este, Brian. Ahora se pondrá doble culata para ganarme el chal. Está perdidísimo. Un buen random. No, la que lleváis vosotros dos ahora mismo. Míralo, míralo. Si se mueve, sube rápido, tío. Mira esto. Dame la llevas, melón. Yo llevo una culata nada más. Vale, vale. No llevo doble. What? No entiendo por qué respawnea. Guiro en una punta, Cerver en otra. No sé. Y yo respawneo a nadie. ¿Por qué hay que respawne? Está aquí, está aquí, está aquí. A la derecha. ¡Madre! Eso es. A go. ¡Oh! ¡Humillado, loco! Venga, yo te puedo ir a dormir. Dios, lo que lo acabo de hacer, loco. No voy a decir nada porque diga lo que diga. Es una ascusa. Dios. Dios. Diga lo que diga. Es una ascusa. Pero bueno, nada. ¡Qué bueno soy, loco! Eso es, bueno. ¿Buena? Te lo puedes hacer, loco. Te lo puedes hacer, te lo puedes hacer. Es que es buenísimo, tío. Es que es puto buenísimo, tío. Qué bueno eres, Guiro, coño. Sigue, Guiro, sigue. Aquí está mi niña. Subterreno, subterreno. Tocado, tocado. No. Es que es una puta madre. No, güero. Madre mía, flipándola que le hice, tú. Desde luego, ¿por qué no me vas a hacer en tu vida más? Es normal, cuando se hace cosas, a gente buena flipas, claro, claro. A ver, perfecto. Vamos, 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 aquí, por ahí. ¡Vol! Madre mía, escucho pasos de teguineo. ¡Chalaos! Ah, perfecto. No, tarde, tarde, tarde. Ha habido malentendimiento. ¡Chues! No te creo, tío. Me has visto, ¿verdad? No. ¿Que no me has visto y has hecho esa randada? Vaya tela, loco. Subirte va a bajarte por la otra rampa. Only without a place. Ahí está, ahí está. Vale, igual entramos ahora aquí. No, pero ¿qué hace? ¿A qué jugáis? ¿A qué jugáis? Me matas con 15 y se van a cortar los dos. Yo no escucho. Ay, la Virgen María. Fue nada, oye. Como te la hagas, eres Dios. Eres Dios. Talento es el talento, güiro. ¡Hombre! Se han pirado, güiro. Sí, he pirado mis cojones. Solo uno, solo. El otro está en el siguiente, seguro. ¡Oh, eh! ¡Wyro positive! Hombre, güiro... ¿Eh? ¿No ha visto el turno en que le metí a aquel? Bueno, sé. Güiro positivo y más mis pechos de la vida. Doble. Escucha, me ponía que antes la heroics iba a 6-12 y ahora me pone que va a 5. Y eso que ha matado. ¡Bueno, bueno! ¡Que se deja la vida! ¡Se deja la vida! ¡Se deja la vida, loco! Espera, tú no. Qué falso, tío. ¿Qué falso? ¿Por qué? No sé, no sé. Sí, tío, porque la vida... La vida se me recuperó muy lento, tío. La vida está ahí. Vale, güiro, ese es tú. Venga, ya, tío. Que llevo corta, loco. De puta cerca, tío. Que no es normal. Y en el puto pie, tío. Que me va y me dispara el manco de mierda, tío. Venga, va, güiro. Ya está, ya está. No, no. No lo toques. Acalio, acalio, acalio. Por medio fijo, por medio fijo. Acalio, acalio, acalio. Mira luego, tío. Hemos perdido el control. Si te bajas tuya, güiro. El otro ahí adelante. Te salta. Vale, pero no lo puedo. ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Voy ahora! ¡No! ¡Qué línea tiene! ¡Qué línea tiene! ¡Qué línea tiene! ¡Viene! ¡Es increíble! ¡No cae! ¡No cae en coír, tío! ¡Me cago en Dios! ¡No será mentira ahora! ¡Mira por dónde viene en todo el server! ¡Mira por dónde viene el otro! ¡Lol! ¡No vas a tener una bala, eh, Wiro! ¡Ya! ¡Por eso dije LOL! ¡Me dio! ¡Me! ¡Buah! ¡Le rajo yo y me raja el primero! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡La animación antes! ¡La mía! ¡No, Wiro! ¡Te explotan todos, eh! ¡Sí! 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 ¡No me digas ese que me desmoronas, loco! ¡Ven! 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 ¡No se vea! ¡Ven! ¡Madre mía tío! ¡El Wiro hace cosas muy turbias! ¡Punto caliente perdido! ¡Pero, tengo los dos aquí, Wiro! ¡Tengo los dos aquí! ¡Sí! ¡Venga, le cao, le cao! ¡vation! ¡Venga, reaparece aquí! ¡Vente! ¡Mira como vienen corriendo! Es que tienes una línea de escándalo ¿Tú opinas que no? Van por detrás, van por ahí, server Llevas un linión Va, eh, cámara Alejandro No, mejor que no la pongas Es que aquí no sirve nada predecir, hacer spray No sirve, no sirve Sí, sí, hazme divas Que el turno te lo comiste con papa Ah, corre, subelo a Twitter y ponlo en tu currículum Pues lo voy a subir ahora por listo, venga Pues espérate, que subo los 10 que te he hecho en Hacienda Venga, subo los Pero eres una que te muera ya, hombre Vale, está, escúchale mapa para mí, escúchale mapa para mí, loco Es mi niña, es mi niña Como un cono, sí, sí Pues como todos los mapas que han ganado Es que es increíble Un tiro Madre mía, ¿por qué iba amado al... No, no me he acuchillado, loco Pero y encima no te lo pierdas Que ya tres a los spawns Pero gana porque hace unos chavos de Randy Puseando ahí Con un sinvergüenza Sí, 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 sí ¿Qué spas voy a saber? No me extraña No me extraña Eso es típico Típical Típical Pro-K Maxi, ¿ha visto eso? No, porque estoy en la cámara Desde la cadera Desde la cadera Pero me pongo en tu cámara Va, Daddy Ahí está Ahí, 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 Daddy Let's go Madre mía, qué tonto es La verdad es, Yankee, va Tío, ¿dónde está, tío? Vamos, güiro Una marcha más Go juntos, go juntos, bro Go juntos Ojo, cómo retan al siguiente ya, eh Buah, o sea, yo sí voy a tomar al por culo Buah, demasiado lejos Que azul Tío, es que... Joder Eh, no sé Yo la llevo fosforita Pero azul no No ganan, no ganan con ese No ganan con ese Güiro, vamos los dos para el siguiente, loco No ganan con ese, tío Por culo Es que... Si es que son... Hostias No, vete, güiro Va a ir a por ti ¡Hola, hola, hola! ¡Turno, turno! ¡Turno, turno! ¡Corre, corre! ¡Me voy a Twitter, corre! Pero hermano, que me llevas el host Y además, eso no fue un turno Eso fue meterte detrás de la marilla Y matarme ¡Corre, güiro! ¡Corre, güiro! ¡Que llegas! ¿Estás bien? ¡Semi-niño! ¡No hay nada! ¡Chemplona! ¡Venga! ¡Venga ahora! ¡Venga ahora! ¡Que te voy a follar otra vez! ¡Venga arriba, loco! ¡Venga arriba, loco! ¡Ojo, ojo! ¡Chufarla! ¡Un baiteo, güiro! ¡Un baiteo, güiro! ¡Un tía de vato! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Unぞ, que no! ¡No, no, no! ¡Es un baiteo, güiro! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! de la verdad no tiene compostura. Yo voy al modo cine y voy a mirar una cosa, espérate un momento. Quédate en más de mapas, que yo me tengo que ir en 10 minutos, me echo uno más o dos. Eh, yo tengo que darle a comer a la perra ya, eh. Espera, tío, me viene a la perra, pues espera.